A días de que venza el plazo para verificar sin multa, centros de verificación en la ciudad de Puebla comenzaron a registrar alta demanda de automovilistas que buscan cumplir con el trámite. Sí, caray, pues la verdad es que, digo, pues es descuido de cada uno el retraso que podemos tener, pero pues bueno, pues estamos intentando cumplir, ¿no? El gobierno del estado anunció que ya no habrá una nueva prórroga para cumplir con la verificación vehicular, por lo tanto, el 31 de julio es la fecha límite. Al corte del 15 de julio, 567 mil 478 unidades realizaron el trámite, 21 mil 420 corresponden a transporte público. Así es, como ciudadano responsable nos damos cuenta del problema que existe ya por el calentamiento global y bueno, creo que es algo que debemos de cumplir. Los centros de verificación número 10 y 12, ubicados sobre el boulevard Hermano Cerdán y 31 poniente en el boulevard Atlixco, respectivamente, registraron importante afluencia a partir de este jueves. Sí, tenemos cita. Sí, creo que es más fácil, sí. Es más fácil. Bueno, hacer las cosas en orden, ¿no? ¿Cuánto le calcula esperar? Yo pienso que una media hora, más o menos. En agosto, efectivos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública implementarán operativos en zonas estratégicas de la capital y zona metropolitana para identificar a aquellos automovilistas que no cumplieron con la verificación. Actualmente, están en operación 20 verificentros, 14 en Puebla y la zona conurbada, y cuatro más en Amozoc, San Martín Texmenlucan, San Pedro Cholula y Jicotepec. Las multas por no verificar van desde 17 a 18 unidades de medida y actualización, es decir, de 1.763 pesos a 1.867 pesos. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, para CET Noticias, Adam Morales.